¡Vamos todos! El que no escucha se ríe de mí Pero te digo mi aromano Poco a poco avanzamos Crecemos como humanos Ya no subestimamos Amamos la música ¡Ay! ¡Estamos felices! Puede decir para después darse cuenta De la apuesta y corregir Pero me subestimaste Me tiraste de la oreja De ese tiempo no crepiste en mí Entonces ahora te pesas Que yo sea la mezcla Que no me importe si bajas Si sube se apesta Si pega o no pega Si se mueven las piernas Vuelve y no escucha se ríe de mí Pero te digo mi aromano Poco a poco avanzamos Crecemos como humanos Ya no subestimamos Amamos la música ¡Ay! ¡Estamos felices! ¡Ah! ¡Se fue! ¡Está loco! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Es más! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Gracias.